Y ahora ya está ahí, listo, presto, para su comentario del día de hoy, o vamos a tratar el tema de la reforma fiscal. Nuestro queridísimo don Bernardo Vega. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. El presidente Abinader sometió el presupuesto del año que viene, tenía que hacerlo antes del 1 de octubre, como manda la ley, dio poca información, los ingresos tributarios aumentan en un 13%, lo cual luce alto, pero tal vez refleja una mejoría en la economía y un avance de los impuestos del oro. Dijo que iba a haber un déficit de un 3%, lo cual hay que financiarlo con préstamos, pero no habló de reforma tributaria, no propuso nuevos impuestos. Y eso se puede explicar por varias razones. No que los impuestos no están listos, claro que están listos, pero primero tal vez no lo envidió, porque espera que se termine el proceso de vacunación dentro de dos o tres meses, y ya se deje de hablar de pandemia, porque es una de las cosas que preocupa a mucha gente, y tirarle nuevos impuestos junto a eso es complicado. Lo segundo es que también es complicado poner a la gente a preocuparse por nuevos impuestos y a protestar coincidiendo con el sometimiento a la justicia de algunos congresistas, de criminales vinculados a la droga, y hasta familiares de expresidentes. Un nuevo ingrediente que dificulta enviar ahora al Congreso nuevos impuestos es el extraordinario aumento internacional en los precios de la gasolina, el carbón, el gas natural y el crudo, lo cual se va a reflejar en nuestro país probablemente en un aumento en la tarifa eléctrica que ya está en el pacto eléctrico y está su puesta entrada en vigencia el primero de octubre, y en los combustibles en generado. Aquí hemos tenido apagones por incapacidad de generación, ya eso desapareció. Hemos tenido apagones porque los generadores no cuentan con dinero con qué comprar combustible, materias primas para generar. Pero ahora hay un nuevo elemento posible, la falta de materias primas. que no aparezca gas natural, hay una gran escasez mundial, que no aparezca carbón, ya hay un problema de carbón con las catalinas. El Ministerio de Finanzas inteligentemente contrató una apuesta para defenderse de aumentos de precios de gas natural y le ha ido muy bien. No hay apuestas con relación a los otros, el carbón y el crudo. El manejo de las catalinas me hace recordar o me hace pensar, lamentablemente, que las catalinas van camino a convertirse en el central río Caín. Eso se está administrando políticamente, se está notando que no pidieron carbón a tiempo, etc. Y aunque se habla de que el gobierno va, o que las catalinas van a contratar a una firma internacional para administrarla, por lo menos en la parte técnica, eso pasa el tiempo y no ocurre porque obviamente hay oposición. Ojalá que el nombramiento de Celso Marrancini con alguna función supervisora de las catalinas ayude a despolitizar eso antes de que sea demasiado tarde. El gobierno anunció que tomará medidas para devolver a haitianos indocumentados a su país, previendo que con lo que está ocurriendo internacionalmente va a haber mayor presión para haitianos venir hacia aquí. Eso está bien, lo que está muy mal es anunciarlo en un momento en que la República Dominicana a nivel internacional está buscando una solución. Porque le dirán, ¿y qué hace usted pidiendo una solución a Haití si usted también está devolviéndolo de documentado como está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Chile? Debe hacerse, pero no anunciarse, por favor. Que pasen muy buen día, vacúnense para beneficio de usted, su familia y del país. Y eso es gratis. Buenos días.